Hola, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo funciona una consola de interpretación. Para ello voy a utilizar esta consola Televick, lo cual tiene una doble ventaja. Bueno, Televick es una marca como otra cualquiera, pero actualmente las hay en muchas cabinas de interpretación, de manera que es probable que encontréis una consola como esta o muy parecida. Y la otra ventaja es que su funcionamiento es prácticamente idéntico al de la mayoría de consolas que encontraréis en cabina, las marcas Bosch o de la que sea. Es decir, sabiendo utilizar esta consola sabréis utilizar todas las demás. Una pequeña advertencia antes de pasar a explicaros lo que es cada cosa. Cuando llegáis a la cabina la consola ya está configurada, los parámetros están todos ajustados, lo han hecho los técnicos. Y ya os digo que muchas veces a los técnicos no les gusta que andéis modificando ningún parámetro. Sin embargo, yo creo que es importante que sepáis lo que es cada cosa y cómo se modifica. Luego, evidentemente queda a vuestro buen juicio decidir qué es lo que tocáis y qué es lo que no tocáis. Así, desde un poco más lejos, como estamos viéndolo ahora, luego acercaré la cámara, os quiero mostrar solamente el micrófono. Este es un micrófono direccional, de manera que es importante que no esté así, ni así, ni así. Y no, el micrófono tiene que estar orientado hacia vuestra boca y a la altura adecuada. Hay una diferencia enorme entre hablar directamente al micrófono y hablar así. Y si no, probáis y lo veréis. Luego, los auriculares. Los auriculares están enchufados aquí. Hay un pequeño signo de auriculares, ¿veis? Ahí está. Están enchufados con... Un jack de 3,5 milímetros, si no me equivoco. De todos modos, es el que llevan casi todos los auriculares que vais a utilizar en el mercado. Deciros que los auriculares que están en cabina son buenos. Son muy buenos, en general. Ahora bien, puede que por algún motivo queráis utilizar vuestros propios auriculares. Yo uso los míos desde hace muchos años. Eso queda a criterio de cada uno. Y si decidís utilizar vuestros auriculares, como es mi caso por ejemplo, pues los enchufáis aquí en lugar de los otros. Acordaos siempre, al acabar de trabajar y dejar la cabina vacía por la tarde, de volver a enchufar los auriculares que estaban enchufados originalmente, para que al día siguiente, cuando otros colegas vengan a trabajar, no se encuentren de repente con que el auricular no esté enchufado. Es de sentido común, pero creo que merece la pena recordarlo. Y ahora vamos a ver el funcionamiento de los botones y de los diales de la consola desde más cerca. Para empezar, el botón más importante, el que más vais a utilizar, es el del micrófono, que es este de aquí. Este botón es lo que va a permitir que las delegaciones que estén escuchando la interpretación de vuestro canal, en este caso el canal español, puedan oíros. Bastante evidente. Encendéis el micro, apagáis el micrófono, etc. Encenderlo es así. Y así se apaga. Cuando lo tenéis encendido, como habéis visto antes, se enciende esta luz de color rojo. ¿Qué más? Al lado del micrófono tenemos este botón, que pone Mute. Este botón sirve para cortar vuestro micrófono. Cuidado, no apagarlo, sino silenciarlo. Hay una diferencia importante, que es la siguiente. Cuando vosotros estáis trabajando, estáis interpretando, y apagáis vuestro micrófono, las personas que están escuchando vuestra interpretación empiezan a oír el original, es decir, empiezan a oír el discurso o la intervención que se esté pronunciando en la sala. Lo cual plantea dos problemas. El primero, que en general hay una diferencia importante de volumen entre la interpretación y el original. Y eso puede resultar desagradable para los que os escuchan. Y en segundo lugar, porque imaginaos una persona que está siguiendo una reunión con fluidez en español, es decir, vuestra interpretación, y de repente se corta el español sin ningún tipo de advertencia, y empiezan a oír el original, que puede ser inglés, francés o cualquier otro idioma. Claro, se preguntan si le pasó algo al intérprete, si se estropeó el sistema, en fin, no es bueno. Para ello, inventaron este botón que os permite silenciar el micrófono, sin apagarlo. De manera que cuando apretáis este botón, lo que va a haber es un silencio en la interpretación, no va a entrar ningún otro sonido en los auriculares de los que os escuchan. Y por cierto, entre paréntesis, deciros que en la interpretación, como en todo lo demás, el silencio es muy elocuente. Entonces, ¿para qué usamos el botón del mute? Pues para evitar que vuestras delegaciones, que las delegaciones que os escuchan, tengan que sufrir ruidos en sus oídos, ruidos molestos, como por ejemplo carraspear, toser, beber agua, andar con los papeles, arrugar un papel, tirarlo al suelo, cualquier cosa que haga ruido, no tiene, no puede llegar hasta los que os escuchan. Sobre todo si estáis trabajando en ciertos contextos, como la televisión, el cine, entrevistas, etc. Pero bueno, en general siempre, siempre, tenéis que tener siempre presente que estáis trabajando para alguien, que os esté escuchando, y que los ruidos no son bienvenidos. Nada de beber y estas cosas, no. Eso no es de recibo. Lo siguiente que os voy a explicar es que la consola, esta parte, se divide en lo que es la entrada de sonido y la salida. Ahora os lo explico. Concretamente, esta parte de aquí es lo que llega a la cabina, es decir, el sonido que vosotros vais a escuchar a través de vuestros auriculares y que os servirá como input, como insumo, para poder interpretarlo y de manera que vuestros clientes lo puedan escuchar en el idioma al que estáis trabajando. Y esta parte de aquí es lo que va a determinar la salida del sonido, es decir, lo que va a salir de vuestra cabina a través del micrófono y va a llegar a las diferentes delegaciones. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a empezar con esta parte. En esta parte podéis ver que están... Hay una serie de barras con una serie de idiomas, inglés, francés, ruso, español, chino y árabe. Eso es porque estamos en Naciones Unidas y estos son los idiomas oficiales de Naciones Unidas. En otras organizaciones habrá más idiomas, habrá menos, habrá los que sea. Entonces, aquí podéis escuchar los canales de los otros idiomas dándole a cualquiera de estos botones. ¿Vale? Esto no va a cambiar para nada vuestro canal de salida, insisto. Esto lo único que va a hacer es que vosotros, en lugar de escuchar la intervención en el original que se está pronunciando en la sala, podáis escuchar a cualquiera de vuestros colegas trabajando hacia cualquiera de estos idiomas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que, en principio, trabajáis desde el original, que es el floor, es este botón, que es el que va a estar, por defecto, activo. ¿Pero qué pasa si hay una intervención en la sala de un idioma que vosotros no conocéis? Por ejemplo, aquí en Naciones Unidas, yo no sé árabe ni chino ni ruso. Pongamos que habla la delegación árabe. Entonces yo eso lo voy a coger en relé y para ello me voy a conectar al canal inglés o al francés, según sea el caso. Ahora no voy a entrar en más detalles sobre lo que es el retour y el relé porque tengo un vídeo subido en mi canal donde lo explico con todo lujo de detalles. Os invito a que lo veáis si son conceptos que no tenéis claros. ¿Vale? Entonces, aquí seleccionamos lo que escuchamos por los auriculares y aquí seleccionamos hacia qué canal va a salir nuestra interpretación. En principio, cuando lleguéis a una cabina va a estar ya configurado para salir por el canal que corresponde a vuestro idioma de trabajo, el idioma hacia el que interpretáis. En mi caso estoy en cabina española y es el español. Y veis que está aquí el español. Entonces, ¿para qué sirven los otros idiomas? Pues vuelvo a lo de antes. Es para que la gente que hace un retour, que como digo, os explico en otro vídeo, la gente que hace un retour pueda hacerlo. Un retour significa que van a interpretar el lugar de hacia el idioma de la cabina en que estén trabajando, en mi caso el español, pues van a interpretar hacia otro idioma en general el inglés o el francés. De manera que si yo, por ejemplo, hiciera un retour al francés y hubiera una intervención en español, entonces yo ocuparía el canal francés y encendería el micrófono. Entonces, mi interpretación, que ya sería al francés, en lugar de salir por el canal español, saldría por el canal francés. Vale. ¿Qué más? Tenemos a continuación esta parte, voy a mover un poco esto, así, en donde hay una serie de diales, como podéis ver. Este es el volumen. Nada que decir. Con ello reguláis. Evidentemente el volumen de vuestros auriculares, nada que ver con el micrófono. El volumen que sale de la cabina no lo podéis regular. Podéis hablar más alto. Pero eso ya lo tienen que hacer los técnicos y son los delegados quienes ajustan el volumen al que quieren escuchar las intervenciones. Después, este dial os permite ajustar los bajos, los sonidos graves, y este los sonidos agudos. Vale. Esto es el altavoz. Estas consolas tienen un altavoz integrado que os permite escuchar la reunión sin tener que utilizar vuestros auriculares. ¿Por qué? Bueno, porque los auriculares cansan, porque a largo plazo van dañando poco a poco vuestros oídos, y porque resulta agradable de vez en cuando poder escuchar la reunión a través de un altavoz cuando no se está trabajando, evidentemente. Ahora voy a subir el altavoz y vais a empezar a escuchar la reunión, porque aquí estoy en una reunión, efectivamente. Un comentario. Como vos lo sabéis, nos vamos, nos vamos a ver ahora a alrededor. Muy bien. Ese es el sonido de la sala. ¿Para qué más sirve este altavoz? Bueno, tiene una utilidad que me parece realmente práctica, y es que cuando tenéis el volumen del altavoz subido, cuando apretáis el micrófono, eso corta el altavoz. De manera que dejáis de oírlo. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, porque cuando estáis trabajando a veces os podéis olvidar de encender el micrófono, eso le pasa a todo el mundo. Y si no lo encendisteis y estáis interpretando, enseguida vais a oír el altavoz mientras habláis y os va a molestar, porque vais a tener el sonido de los auriculares, vais a tener vosotros hablando, y vais a tener un altavoz en la cabina que canta mucho, que hace mucho ruido. Y enseguida vais a decir, bueno, aquí algo no funciona y vais a daros cuenta en cuestión de segundos que no habéis encendido el micrófono. Os lo voy a mostrar. Muy bien, habéis visto que acabo de cortar el altavoz simplemente encendiendo el micrófono. A continuación os voy a mostrar para qué sirve este mando que tenéis aquí. Este dial en realidad no lo vais a tener que tocar en la mayor parte de las ocasiones. De hecho, la consola, como ya os dije, está configurada de antemano y este es otro de los parámetros que no les suele gustar a los técnicos que andéis modificando. En cualquier caso, insisto, es importante, considero, que todo el mundo sepa usar una consola y luego, a criterio de cada uno, modificarla o no. Si apretamos aquí, veréis que se abren una serie de posibilidades. Vamos a empezar con los ajustes. Aquí podéis ajustar el tamaño de la letra. Para volver atrás hay que dar esta flecha en el menú. El tamaño de la letra, el brillo y aquí, donde dice el botón del micrófono, en realidad, lo que ajusta es si queréis que esté permanentemente encendido con una luz. de saber ahora, lo encendemos y habéis visto que está aquí iluminado. Vale. Vamos a ir atrás, vamos a quitar la luz, así como estaba. El siguiente ajuste, este nos lleva de vuelta a la pantalla de origen, es decir, a la pantalla donde veis qué cabinas están trabajando, etcétera, que es esta. ¿Vale? ¿Veis? Vale. Ahora, el canal del altavoz. Aquí podéis seleccionar el canal que queréis que salga por el altavoz de cabina. Lo voy a subir ahora. ¿Veis? Este es el original. Entonces, si queréis por algún motivo escuchar otro idioma que no sea el original, por ejemplo, porque estáis en una reunión en la que se utiliza mucho un idioma que no conocéis, que estén hablando, por ejemplo, todo el rato en árabe, en mi caso, o chino, y me apetece seguir la reunión, lo que hago es poner el altavoz en inglés, por ejemplo, o francés. Y allí lo que va a salir es cuando hablen en inglés, o sea, sale el canal inglés, eso significa que cuando hablan en inglés en la sala vais a escuchar el original. En cambio, cuando hablan otro idioma lo que se va a escuchar es la cabina inglesa que está interpretando u otra cabina haciendo un retour. El retour, como os mencioné, os lo explico en otro vídeo, el retour y el relé. Vale, lo mismo podéis ajustar francés, ruso, español, chino, en fin, todos los idiomas que estén disponibles en esa reunión. Vale, el micrófono. El micrófono se refiere al micrófono que viene ya equipado en la consola. Por defecto vendrá este micrófono que está aquí, este, y es, en fin, no tenéis que tocar esto en principio, pero si alguno utiliza los auriculares que vienen con micrófono, como los de los aviadores o los que tienen los centros de llamada, aquí podéis ajustar el tipo de auricular con micrófono integrado que lleváis. Yo esto no lo he modificado nunca, pero que sepáis que existe. Luego, vamos a seguir. El tipo de auriculares. Cuando llegáis a una cabina de interpretación vais a encontrar la consola y los auriculares, y generalmente los auriculares son de muy buena calidad. Ahora, hay gente, yo incluido, que prefiere traer sus propios auriculares, por el motivo que sea, no vamos a entrar en ello. Entonces, aquí podéis ajustar el tipo de auriculares que utilizáis y supongo que eso le da a la consola unos parámetros que optimiza el funcionamiento de los auriculares, para que oigáis mejor. Aquí están las principales marcas, Televick. Televick es el que viene integrado en la consola. Tenéis los Apple, Bang y Olufsen, los Harman, los Sennheiser, en fin, la mayor parte de auriculares. Yo, la verdad, llevo 23 años trabajando y nunca jamás modifiqué este parámetro, a pesar de que llevo unos 10 años trayendo mis propios auriculares. Vale. Siguiente. Este es un elemento importante. Este sí podéis querer modificarlo, si es una reunión con muchos idiomas. Vamos a ir de vuelta aquí. Aquí veis que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis canales. Está configurada la consola de manera que se pueden ver seis canales a un tiempo, pero hay reuniones en las cuales hay más idiomas. Por ejemplo, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, hay reuniones que se están desarrollando en 20 idiomas o más de 20. Y os puede querer interesar ver qué cabinas están trabajando, qué cabinas no están trabajando, quién hace un retour, quién no lo hace. Y eso lo vais a ver cambiando la configuración de la pantalla de los idiomas. Vamos a darle aquí. Aquí está inhabilitado, pero si lo activamos vais a ver aquí está. Entonces, ¿qué significa esto? Estas rayas, que luego os explicaré cuando volvamos a la pantalla por defecto, pero aquí también se ve, veis que hay algunos idiomas en los cuales hay tres rayas, otros en los que hay dos, y puede haber unos en los que hay uno o cero. Y aquí podemos ver muchos idiomas. Aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez con el flor. En la Unión Europea a lo mejor quieres ver 20 idiomas a la vez y esto te permite ver lo que hace cada cabina. Ahora lo de las rayas. Veis que aquí hay tres, dos, puede haber una o cero. Cuando hay tres rayas significa que la cabina de interpretación, el canal en cuestión, no tiene el micrófono encendido. Significa que o no están trabajando o no está ese idioma o se está hablando ese idioma en la sala. Vale. Cuando hay dos rayas significa que los colegas de esa cabina están trabajando en directo. Es decir, están trabajando del original que se está hablando en la sala. Si en la sala se está hablando francés, como es aquí el caso, la cabina inglesa y la cabina española lo están interpretando directamente porque ambas cabinas tienen el francés como idioma de trabajo. Si, por ejemplo, hablaran los chinos, un colega de la cabina china estaría haciendo un retour. Repito, eso está en otro vídeo, por favor, si no tenéis claro el concepto de retour y de relé, echad un vistazo a ese vídeo. Está haciendo retour y las otras al inglés, pongamos, que es lo más frecuente y las otras cabinas que serían la francesa, la española, la rusa, por ejemplo, si hubiera, cogerían ese relé, cogerían ese retour y al cogerlo se convierte en un relé que estás cogiendo y lo interpretarían a sus respectivos idiomas de trabajo. Es decir, los chinos interpretan del chino al inglés y eso sale por el canal inglés que va a tener dos rayas. La cabina francesa, rusa y española, vamos a coger la cabina inglesa y vamos a tener por ello una sola raya. Eso significa que estamos en relé y eso es lo que pueden ver las otras cabinas y eso es importante para que no te pongas en doble relé. Eso ya es, repito, algo que os explico en el otro vídeo, pero quedaos con esto. Tenemos una raya y si por algún motivo hubiera algún colega que, por ejemplo, fuera a coger el relé pero no tuviera inglés en su combinación, cosa muy poco frecuente pero que todavía existe, que no tuviera inglés en su combinación, entonces tendría que cogerlo, por ejemplo, del francés, que Dios mediante sí que tiene en su combinación y entonces no tendría ninguna raya porque estaría el original con las tres la primera cabina trabajando al inglés en este caso con dos, todas las cabinas que se conectan a la inglesa con una raya y luego cualquier cabina que esté trabajando pero que esté conectada indirectamente al inglés, es decir, por ejemplo, a través del francés no va a tener ninguna raya, así todo el mundo sabe quién está trabajando y cómo. Es muy importante, esto es muy importante, repito, porque a veces no ves a tus colegas, no sabes quiénes están en otras cabinas y de repente tienes que coger un retour y tienes que saber quién lo está haciendo en directo del original y no cogiendo ya otro relé. Estamos aquí, vale, y por último, esto es simplemente, como su nombre indica, información sobre la consola, la marca, el modelo, el número de serie, etc. Otra cosa importante en relación con este dial, visteis antes que el dial os permite seleccionar el canal del altavoz, pero también os permite seleccionar otra cosa mucho más importante, aunque no aparezca por ningún lado y es vuestro canal de salida. Volviéndolo a lo de antes, esto ya va a estar configurado por los técnicos y en principio no lo vais a tener que tocar y esto es precisamente una de las partes que no les gusta que la gente ande tocando, pero en fin. Fijaos, esta está configurada para el ruso como canal de salida por defecto y este no se puede cambiar. Aquí tengo el español, que en esta configuración es el idioma B y este sí lo puedo cambiar. Fijaos, hay que mantener apretado el botón y girar el dial y vais a ver, ahí está. Y aquí puedo escoger por qué canal quiero salir, por qué canal quiero salir cuando estoy trabajando en Retour si tengo una lengua B. Evidentemente, si yo aquí me pongo, por ejemplo, en árabe y enciendo el micrófono, lo que hago es quitarles el micrófono, quitarles el canal a los colegas de cabina árabe, ocupar su canal en otras palabras. Yo ahora voy a ponerlo en español, que es como estaba. Ahí está. Finalmente, quedan tres botones. Te dejé para el final porque realmente no se utilizan. Yo, ya digo, en 20 y 23 años no lo llegué a utilizar nunca. Y de hecho, en esta consola están desactivados. No lo sabía, pero antes de hacer este vídeo estuve probando las diferentes cosas y ya veréis cómo parece que están desactivados. Os digo para lo que sirven. El primer botón pone Replay. Si lo aprietas, vas a escuchar las últimas palabras pronunciadas por el orador al que estás interpretando. Y hay consolas en las que funciona. Yo lo probé varias veces y si funciona, ahora bien, la utilidad que tiene para mí es dudosa. ¿Por qué? Porque pongamos que estáis interpretando y que no oísteis algo o no entendisteis algo, se os escaparon unas palabras y le dais a Replay. El sistema os va a volver a poner las últimas 7, 8, 10, 11 palabras pronunciadas por el orador, pero al mismo tiempo os vais a perder lo que está diciendo. De manera que yo no le encuentro mucha utilidad, pero que sepáis que existe. Ahora le voy a dar y vais a ver que pone que no está activado. Luego, el otro botón pone Slow. Este botón sí funcionaba en el pasado hace 20 o 21 años en la Unesco. Recuerdo que si se apretaba un botón que ponía en aquel entonces en aquellas consolas prácticamente no sé de qué año pero realmente antiguas, ponía Ordre Rostrum, estaban en francés, y si apretabas ese botón se encendía una luz roja delante del presidente o del orador que estuviera interviniendo para indicarle que estaba hablando demasiado rápido. Lo que pasa es que es una cosa que se presta a confusión porque los oradores no están informados de ello, están hablando y se enciende una luz roja y lo primero que piensan es que se les está acabando el tiempo y en lugar de hablar más despacio cogen y hablan mucho más rápido. En fin, aquí no funciona, está desactivado. Y llegamos por fin al último botón que es este de aquí en el que hay una nota musical. Este botón, a diferencia de los otros dos, sí tiene su utilidad. Es un botón que cuando se activa hace que el intérprete que está trabajando oiga una campanilla o un pitido en función del sistema con que estéis trabajando a la hora de encender y apagar su micrófono. Ese pitido o esa campanilla solamente la oye el intérprete, o sea, solamente lo oyes tú cuando estás interpretando, no lo oyen las delegaciones ni nadie más. ¿Para qué sirve? Sirve porque hay colegas que son ciegos, hay colegas que tienen algún tipo de discapacidad visual y a lo mejor no alcanzan a ver si está encendido su micrófono o no lo está y con ello al oír ese sonido saben que han encendido el micrófono y al volver a oírlo además el segundo es diferente, uno es un poco más agudo el otro es más grave hay otros sistemas que uno hace pim y el otro hace pim pim cuando lo enciendes y lo apagas es para indicarles que han apagado o encendido el micrófono y por cierto que se me olvidaba no sé si se llega a ver aquí en el vídeo pero veis que debajo de cada botón y de cada dial está escrito lo que es en braille para que los colegas ciegos puedan utilizar perfectamente esta consola y trabajar como cualquier otro colega pues bien creo que es todo si se me hubiera quedado algo en el tintero me lo dejáis en los comentarios si tenéis alguna duda igual intentaré contestarlas y como siempre muchas gracias por vuestra atención si os ha gustado os podéis suscribir a este canal y si os ha gustado mucho me podéis dejar un like venga muchas gracias y hasta la próxima amén